Si hemos dejado manchones sin cosechar, porque sabemos que ahí están focos de maleza, ¿qué hacemos? ¿No pasamos la cosecha ahora? ¿Qué hacemos? ¿A pala? Y habría que sacarla a mano para no distribuir la semilla, porque si lo que hicimos fue dejar el manchón, es para no trasladar la semilla de un lugar a otro. Deberíamos tratar de esa semilla, sacarla, de alguna forma. Si los lotes son muchos, va a estar difícil que el productor escuche esto, cuando muy posiblemente el año que viene vamos a tener un mar de malezas, esos lotes se tienen que sembrar tarde, cosa que cuando empiecen a nacer en esos manchones todo lo que hay, empezar a atacarlo de temprano con mayor dosis de herbicidas dentro de las posibilidades. Y yo les comentaba que una planta aislada puede darte de 300 a 350 mil semillas y cuando están en manchones ya no es esa la cantidad. Ya, entonces el tema es que cuando el productor ve una planta sola y dice no, es una sola, bueno, cuando es una sola es mucho más la semilla que tiene. Y si esa no la saco y la cosecho, dejo 350 mil semillas que el año que viene no las puedo controlar ni con glifo, ni con los herbicidas inhibidores de ALS como pivo, diclosulanes, etcétera, etcétera. El productor se acostumbró con la llegada del glifo a hacer un trabajo en pos-emergencia para controlar maleza porque tenía un producto que era altamente eficiente con una calidad increíble y era una herbicida total, o sea, todo lo que vos podías aplicar con el producto matabas, menos los cultivos modificados genéticamente. Por lo tanto, hoy el concepto de control de malezas pensando en las herbicidas pre-emergentes hay que pensar en qué malezas tengo, qué suelo tengo, ajustar dosis y mezcla en función de eso, aplicar y esperar que llueva. O sea, que la variable ahí es una vez que yo ajusté dosis en función de las malezas y mezcla, me tiene que llover. Exactamente lo mismo que es si tengo que sembrar. Ahora, si yo estoy pensando en productos pos-emergentes que hemos visto que los técnicos acá comentaban que usan con frecuencia, bueno, el producto pos-emergente vos tenés condiciones de la maleza, por un lado, condiciones de los herbicidas, por otro lado, y condiciones ambientales, por otro lado. Entonces, vos tenés que mirar qué maleza tenés, qué tamaño, qué pilosidad, qué serosidad tiene la hoja, cómo está creciendo, si tenía humedad en el perfil o no, si el ambiente estaba seco o no. Tenés que mirar el ambiente, qué humedad relativa, qué temperatura, qué velocidad del viento, tenés que mirar después el herbicida, qué va a pasar con este herbicida, con las condiciones ambientales, qué va a pasar con la dosis. Entonces, son una serie de variables, muchas más que las pre-mergentes, que hay que tener en cuenta para poner productos que son caros y cuya eficiencia de aplicación no sé si llega al 80% en el mejor de los casos. ¡Gracias!